Señalando a todo el país que en los casos de los pacientes hospitalizados, informar de la extraordinaria mejoría del doctor Cruz Jiminyan, que ha salido ya de intensivo y que ha empezado a dar órdenes, como es su costumbre. Y esto nos alegra mucho y para todos aquellos que han, que conocen o han conocido su extraordinaria labor social, es una gran satisfacción para el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Nacional estar informando esta gran mejoría del doctor Cruz Jiminyan. Igualmente del diputado Manuel Díaz y del licenciado Luis Reyes Santos que siguen mejorando su situación. Igualmente Josécito Jacín e igualmente los pacientes del Ramón de Laras, incluyendo la buena noticia de que la ciudadana de 72 años de nacionalidad canadiense, que ingresó posteriormente a el ciudadano italiano, ha dado negativa en la prueba que se le ha realizado en el día de ayer. Eso significa que en la segunda prueba de continuar negativa, estará lista para ser dada de alta y, de ser posible, su salida hacia su país si es su deseo. Esto va indicando igualmente la cantidad de nueve personas adicionales recuperadas de el COVID-19. Queremos igualmente agradecer a todas las empresas e instituciones que han estado haciendo donaciones al Ministerio de Salud Pública y a otras instituciones como apoyo colectivo a el objetivo nacional de toda la sociedad dominicana de hacer frente al COVID-19 sin miramientos de colores, sin miramientos de religión, sin miramientos de estatus social, sino imbuidos del espíritu de colaboración, de solidaridad que demanda la existencia de una epidemia de la naturaleza de la que está padeciendo el mundo en estos momentos. La solidaridad de las empresas, la solidaridad de los ciudadanos, la solidaridad de los vecinos es una parte importantísima de la respuesta nacional al COVID-19. Gracias por esa colaboración. Queremos ahora dar lectura a el boletín número 13 que establece lo siguiente. La situación global. Al día de ayer se habían reportado 750.890 casos confirmados, de los cuales 57.610 son casos nuevos y un total de 36.405 defunciones, de las cuales 3.301 son defunciones nuevas. en República Dominicana el número de casos reportados hasta el día de ayer es de 1.284 casos confirmados, 175 de ellos casos nuevos, de los cuales se encuentran 147 en aislamiento hospitalario, 1.071 en aislamiento domiciliario y o en albergues de aislamiento ya establecidos por el gobierno nacional. El total de fallecimientos es de 57. De los casos confirmados, el 57% son hombres. y la concentración en función del lugar de residencia es de 40% en el Distrito Nacional, 13% en Santiago, perdón, en la provincia de Santo Domingo, 11% en Santiago y 8% en la provincia de Duarte. Hasta la fecha del total de casos sospechosos reportados al SINAVE, el 65% fueron descartados por laboratorio. Lo que significa que ha oscilado entre un 25 y 35% los casos positivos reportados. En relación a los fallecimientos, la edad promedio es de 62 años, representando el 77% ciudadanos de género masculino. Por lugar de residencia, el principal ha sido la provincia de Duarte con 23 fallecimientos, Distrito Nacional, 11, la provincia de Santo Domingo, 6, representando el 70% de los fallecimientos. siguen estando en los reportes la hipertensión anterior, la diabetes, el asma bronquiado, la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el consumo de tabaco en la base y la historia de estos pacientes que han fallecido recientemente. debemos igualmente informar que en el día de ayer en el Distrito Nacional se reportaron 58 nuevos casos para un total de 520 y dos fallecimientos totalizando 11 en total. en la provincia de Duarte el número de casos nuevos fue de 7 aumentando de 94 a 101 con un fallecimiento que ya habíamos anunciado en el día de ayer que se había producido para un total de 23 casos de fallecimientos. Es de notar para no dar lectura a cada uno de las ciudades y pueblos que en la vega se ha producido se produjeron ayer un total de 19 nuevos casos para un total de 84 casos. No hubo fallecimientos. En el caso de la vega debemos explicar que tenemos identificados al menos dos conglomerados importantes que están en la base de las causas de los casos que en la provincia se están produciendo. Igualmente en la provincia de Santiago se produjeron 16 nuevos casos en el último boletín se habían registrado 25 para un total de 138 acumulados sin que se hayan producido fallecimientos en el día de ayer. En la provincia de Santo Domingo ayer se registraron 23 casos perdón en este boletín que corresponde al día de ayer a las 6 de la tarde. En el boletín anterior el número de casos era de 39 y este está registrando un total de 23 para un acumulado de 168 y un fallecimiento. En resumen el boletín número 13 presenta un total de 175 casos nuevos con un acumulado de 1,284 casos 6 fallecimientos nuevos y un total de 57 casos de fallecimientos. las medidas generales recomendadas siguen siendo las mismas que en el día de ayer se estuvo leyendo en el boletín número 12 y queremos repetirlas. Limitación de salidas y visitas solo para atender estrictamente lo necesario manteniendo la separación y aislamiento social importante para evitar la línea de contagio del COVID-19 según se había expresado en cada uno de los boletines anteriores. Mantener el distanciamiento social se convierte en una de las herramientas principales y está cuando se ha violado en la base de la multiplicación de casos que el boletín mismo está reportando cada día. en los casos de presentar sintomatologías como la fiebre la tos la dificultad respiratoria gripe etcétera o desajustes en un padecimiento previamente establecido recomendamos acudir inmediatamente a la asistencia médica en clínicas o hospitales más cercanos. A los prestadores de salud recargar de nuevo la necesidad del establecimiento en las salas de emergencia de las unidades de triaje de los pacientes que van llegando con fines de separar los pacientes sospechosos o que presenten sintomatología de aquellos que van en requerimiento de atención rutinaria y acorde a sus padecimientos tradicionales. aplicar medidas estándares de control y manejo y prevención de infecciones e igualmente endurecer las medidas de prevención para el personal sanitario con los equipos e indumentarias que se están reportando a todos los hospitales públicos del país con fines de evitar la infección del personal de salud que atiende la demanda sanitaria. a los supermercados bancos y otros espacios que ofrecen servicios directos a la población ratificamos organizar el flujo y la distribución de las personas respetando las distancias que se han estado indicando superiores al metro entre las personas y las características de los grupos de riesgo que impliquen complicaciones adicionales. Estas medidas van a ayudar al mantenimiento de la distancia y el aislamiento social tan necesario para que mantengamos el control de las infecciones y su distribución. Muchísimas gracias. Iniciamos con Susana Flete. Buenos días señor ministro buenos días a mí me interesa saber la relación que existe entre los decesos y los casos en algunas provincias hay provincias que presentan un bajo nivel de casos un bajo número de casos pero comparados tienen un gran porcentaje de muertes y cito el caso que todos conocemos de la provincia de Duarte un 23% y me estoy basando en el boletín de ayer San Pedro de Macorís 16% de decesos con relación a los casos Sánchez Ramírez 10% y San Juan que tenía un 40% con dos dos de cinco casos confirmados entonces quiero saber si se ha establecido alguna variable que propicie que estas provincias aun con bajos casos presentan tan alto nivel de mortalidad gracias ministro mire las estadísticas que se están sirviendo son los datos que los procesamientos están estableciendo no es que haya cambio significativo porque a menor caso de acumulados una sola muerte ante pongamos por caso que se produzca en San Cristóbal el porciento como son 13 nada más sería mucho más alto de manera que nosotros en estos momentos estamos vamos a presentar un una una un recuento vamos a ver del comportamiento general de la población que se está dando al aumentar el número de casos confirmados e igualmente del número de pruebas que se realizan podemos tener una data mucho más confiable que la que se está sirviendo por tanto no es de consideración es simplemente un dato que dábamos con fines de que la gente pueda ver en cada uno de sus provincias el movimiento que se va produciendo de manera porcentual en una mirada rápida que se dé a los datos que se están sirviendo gracias Julia Muñoz buenos días muchas gracias ministro en ese mismo orden en el caso de la provincia usted que acaba de decir siguiendo la pregunta de mi compañera ¿cuántas pruebas se están realizando fuera de la provincia de la capital y en los hospitales provinciales ya que usted dijo ayer que se están presentando problemas en las pruebas y la organización mundial de la salud dice que no basta solamente con el aislamiento social que es importante que se realicen más pruebas bien la la organización mundial de la salud quiero recordar las palabras del director cuando decía test 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 se refería a una fase de la epidemia que se basaba en la no existencia de la distribución comunitaria todos los países deben mantener la realización de pruebas para la confirmación de los casos cuando la distribución se vuelve comunitaria el elemento clave es la prestación la identificación de los casos que se hace por clínica y el aislamiento de los pacientes sospechosos en base a los mapas de contacto que se han establecido sin que ello signifique que se sigan haciendo pruebas ayer lo que decía es que a nivel internacional hay una gran limitación con los kits para laboratorio y que solamente la OPS y la OMS están supliendo adecuadamente la demanda para que estas pruebas se puedan desplegar en gran cantidad por eso estamos habilitando probablemente ya en esta semana dos nuevos laboratorios que estarán disponibles para la realización de pruebas en las provincias todos esos casos que usted ve confirmado han recibido y son las pruebas que se han hecho y en cada una de ellas hay pruebas descartadas que han salido negativas también pero que aquí solamente hacemos una recogida general pero en todas hay negativas y positivas en los reportes que se hacen en las provincias lo que usted quizás quiere saber es que las muestras que se procesan son las que se hacen en base a los casos identificados los mapas de contactos se realizan la toma de muestras y se envían al laboratorio nacional donde se realizan las pruebas a cargo de una labor combinada de las direcciones provinciales la dirección de epidemiología y el laboratorio nacional de esa manera opera en todo el país esto desde luego allí donde más personal se dispone y más posibilidades se tienen aumentan el número de pruebas que se realizan como es los centros de casos más acumulados San Francisco de Macorís el Distrito Nacional la provincia de Santo Domingo etcétera gracias Carlos Manuel Estrella por favor buenos días señor ministro cuántos médicos de Santiago están afectados del COVID-19 porque según el colegio médico hay 14 de 68 que ellos alegan sería la provincia con un problema mayor en ese aspecto alegando falta de protección en los equipos y además en cuanto a Santiago el hospital general de las colinas ya está en operación y tenemos entendido que un nuevo centro privado de la zona sur de Santiago será incorporado a la atención a pacientes con el COVID-19 ¿podría ser tan amable en confirmarnos esta información? Bien la negociación con los centros clínicos que usted menciona está a cargo de la Secretaría de la Presidencia y el coordinador de la Comisión Presidencial y esperamos que la conclusión de esas negociaciones que una vez que ya están disponibles los hospitales el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública pues empiezan a trabajar con esas unidades ya una vez que están disponibles con relación a los 14 casos que usted señala para Santiago debo decirle que buena parte de esos casos que usted menciona se han producido por lo que se llama un conglomerado de transmisión que básicamente no tienen que ver con la prestación de servicios sino la participación en algunas actividades sociales y que han sido uno de los encadenantes principales no quiero no es bueno que hagamos misiones de nombre pero los santiagueros que han padecido esta enfermedad saben la vía de contagio que ha habido y respetamos la privacidad de los mismos pero saben perfectamente que han estado expuestos y son gente que ha estado colaborando con el ministerio y las direcciones provinciales en los esclarecimientos de cada uno de esos casos que usted menciona gracias Tania Molina por favor si buenos días ministro desde hace dos días usted ha estado informando que requería la colaboración primero de personal médico ayer hablaba de la necesidad de técnicos yo me pregunto si eso significa que ya el personal del sistema nacional de salud no está siendo suficiente para atender a los casos que se están presentando y también si dentro de ese contexto de situación se podrá reanudar las actividades comerciales y eventos dado que la medida de suspensión era por 15 días que se cumplen este viernes bien el llamado que hacíamos ayer y lo que ya iniciamos para la creación de un voluntariado de personal de salud no es porque se haya producido escasez o no es parte de la sinergia entre sectores que tienen algo que aportar a este proceso de respuesta nacional al COVID-19 hay mucha gente que usted ha visto en los propios hospitales que por razones de edad o comorbilidades que tienen desde hace mucho tienen que salir de los hospitales y no estar expuestos ese personal se ha protegido en los hospitales pero es gente que puede hacer una labor adicional desde su casa o con determinados controles y aportar a la respuesta nacional y a eso es que nos estamos refiriendo cuando estamos reclamando ese voluntariado que estamos integrando para la participación de todos los dominicanos desde cada uno desde su lugar posible para que haga sus aportes sea técnicos sea con consejería sea con diseños de una serie de elementos nuevos que van a colaborar en la respuesta nacional es crear sinergia como decíamos al principio que mencionábamos empresas que están aportando al servicio nacional de salud a las fuerzas armadas a los hospitales públicos y de las fuerzas armadas al ministerio de salud pública que procedemos a distribuir las donaciones a los hospitales y a centros que necesiten de la asistencia pongo un ejemplo por señalar algunos hemos recibido un furgón de ochenta tanques de cincuenta y cinco galones de alcohol que estamos procediendo a distribuir en los diferentes hospitales del país esencialmente los que más están haciendo recibiendo demanda de atención médica de manera que ese proceso de distribución de las donaciones están documentadas se le da una entrada aquí a al ministerio cuando las recibimos hacemos acuse a las empresas hacia las personas que hacen esa donación y llevamos un control de dónde vamos dirigiendo esas donaciones que no tienen ningún costo para las instituciones que la están recibiendo gracias génesis méndez desde san francisco buen día ministro génesis méndez de telenor siguiendo la pregunta de mi primera compañera según el boletín número 12 dice que el distrito nacional tiene 462 afectados nueve fallecidos santiago 122 dos fallecidos y la provincia duarte 94 y 22 fallecidos y hoy usted dice que ya van a 23 cree usted que la razón por la que la provincia duarte tiene mayor cantidad de fallecidos es porque tal vez los casos no se han intervenido a tiempo y también hay muchas personas familiares de los fallecidos que dicen que cuando su fallecido ya se lo llevan ellos llaman al ministerio a salud pública para que de una prueba o una evaluación y nunca le dan respuesta gracias muchas gracias mire cuando una persona se enferma quite la epidemia del medio que es lo que hacen las personas procurar la atención médica ir a su hospital o clínica en procura de atención el COVID no exime a nadie de procurar la atención hospitalaria de un médico o de un facultativo que le preste la atención la labor de epidemiología y vigilancia que se lleva a cabo lo que está es recogiendo todo el mapa de contactos y hace la inducción a los ciudadanos para que acudan a la atención y además de eso todos esos casos que usted ve de allá que se han hecho son actividades del ministerio de salud pública que ha estado tomando las muestras llevándolas a los laboratorios e informando de la positividad de los mismos y se hacen y se han hecho a cada uno de esos pacientes la indicación de lugar la mayoría de esos pacientes que han sido infectados tenían comorbilidades graves y probablemente igual que en todo el mundo está explicando el nivel de infestación el primer la primera provincia del país con distribución comunitaria del virus de manera que esto creó una difusión que no había en los otros lugares que en gran medida respondían a conglomerados bien identificados de fiestas de cruceros donde estaban etcétera etcétera en San Francisco de Macorís estamos y hemos explicado varias veces que hubo tempranamente una distribución comunitaria lo cual hace los procesos de vigilancia y de mapeo más difíciles y que necesitan obligatoriamente la participación ciudadana en procura de la atención no esperar de si salud pública o el servicio nacional o las fuerzas armadas o la policía va a llegar hay una corresponsabilidad ciudadana por procurar la atención inmediatamente no quedarse en los hogares esperando y como yo decía que ha pasado con los sistemas de vigilancia en muchos hogares se ha negado que tenían personas sintomáticas con fines de que no se fueran llevados al centro de aislamiento que se ha establecido gracias José Monegro por favor muy buenos días señor ministro buenos días a todos los colegas que están en esta sala de prensa hoy el periódico El Vía publica una información del clúster de fabricantes de dispositivos médicos de zona franja en la cual indica que ellos están en capacidad de fabricar y que están fabricando para la exportación productos requeridos para enfrentar esta pandemia como mascarilla batas quirúrgicas gorros cobras de zapatos cobras de cama equipos avanzados para monitoreo cardíaco respiradores y que están produciendo para exportación han contemplado en el gobierno dominicano utilizar o requerirles a esas empresas que están bajo un régimen especial el que volquen su producción a satisfacer las necesidades de la república dominicana eso por un lado y por otro lado tenemos muchas denuncias de centros médicos privados que continúan con el tema del rebote incluso de que están poniendo dificultades para ingresar a personas con síntomas que pudieran dar indicio de COVID-19 el Ministerio de Salud Pública que medida está tomando en esta dirección para que los hospitales no reboten a estos pacientes y si están ampliados la capacidad con los albergues a zona hora de hoy informa que pone a su disposición 1.500 habitaciones empezando con lo de Zona Franca hemos conversado con hemos tenido conversaciones con Luisa Fernández la coordinadora de la Zona Franca la oficina que tiene que ver con Zona Franca sobre la oferta de estas empresas y estamos preparando en los casos la identificación de los productos las mascarillas están identificadas y el Ministerio está preparando unos pedidos que va a entregar porque ya habíamos hecho compra antes y los próximos pedidos los vamos a canalizar a estas empresas de Zona Franca con la debida preparación de las necesidades que tiene ya el sistema en función de las existencias que tenemos en este momento yo creo que es una de las mejores posibilidades que tenemos usar esos recursos que tienen las Zona Franca disponible en el país y lo vamos a hacer gracias hay una segunda pregunta toda esa disposición de habitaciones que se están haciendo pues lógicamente hay las fuerzas armadas y una comisión están trabajando en la habilitación de todas estas ofertas que se tienen y en la medida en que seamos ya concluida la preparación pues inmediatamente se empieza la movilización de los casos sospechosos o que estén en reclusión domiciliaria como se está haciendo en San Francisco de Macorís y aquí mismo en la ciudad de Santo Domingo con relación a los rebotes de las clínicas miren este es uno de los casos son rebotes que no solamente se están dando en clínicas sino también en hospitales y el ministerio está preparando una resolución estudiando digamos la manera en que se está produciendo estos casos con fines de sacar una resolución de sanción para y de regulación los casos de estos rebotes las ambulancias del sistema están llegando a clínicas y hospitales y esos rechazos tendrán que ser documentados obligatoriamente por la clínica que recibe la demanda la negación incluso será acompañada con grabaciones que vamos a poner en los sistemas para que no haya duda de discusión entre la palabra de una clínica o de un hospital que está obligado a recibir a los pacientes y no lo hace debo decir que uno de los últimos fallecimientos se produjo dentro de la ambulancia de de traslado debido a que se negó el ingreso de la paciente así es que como le decía esto solamente se puede resolver por la vía de una resolución que establezca una normativa que conlleve a sanciones definitivas como se hizo anteriormente con las cirugías plásticas en el país que como usted ve han desaparecido de las primeras páginas a partir de la resolución que se tomó y del estudio que se hizo de cómo se debía proceder para contener este flagelo que estaba afectando el país de manera que lo que estamos en este momento trabajando va en la misma dirección de emitir una resolución que regule mediante un protocolo esta transferencia de pacientes de hospital a hospital o de clínicas que son demandadas en los determinados momentos por la población muchas gracias gracias pasamos al torno a ruskin pimentel del show del mediodía buenos días ministro buenos días ministro dos preguntas una a raíz de la data que usted está dando hoy recomienda el ministerio de salud continuar con el toque de queda luego del día tres y la segunda cuatro ruskin ruskin es una pregunta es una pregunta bien recomendamos la continuación del toque de queda desde el ministerio de salud pública esto es imprescindible para el mantenimiento de la el aislamiento social es imprescindible y por tanto mantenemos nuestro llamado a que esto sea continuado muchas gracias gracias